Y ahora guitarra Sentimiento Los amores eternos son los más breves Acordamos alejarnos por un tiempo Y poner en pausa el amor y el sentimiento Para ver quién podría resistirse a los recuerdos Y olvidarse de todo Tú no sabes cuánto ahora me arrepiento Creo que lo más tonto que en la vida hayamos hecho No sé tú pero yo, yo no aguanto más Me estoy muriendo por dentro Es que yo sin ti, ya no tengo nada Soy como una foto en la pared casi borrada Yo sin ti, ya no vuelvo a nada Como una moneda en la fuente abandonada A la suerte no tenerte me hace mal Pedro Luis Tú no sabes cuánto ahora me arrepiento Creo que lo más tonto que en la vida hayamos hecho No sé tú pero yo, yo no aguanto más Me estoy muriendo por dentro Es que yo sin ti, ya no tengo nada Soy como una foto en la pared casi borrada Yo sin ti, ya no vuelvo a nada Como una moneda en la fuente abandonada Es que yo sin ti, ya no tengo nada Soy como una foto en la pared casi borrada Yo sin ti, ya no vuelvo a nada Como una moneda en la fuente abandonada A la suerte de no tenerte Me hace mal